Despertar, mis sueños buscan retornar a mi realidad Esta paz está contando, todo es el amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mirando en los ojos, yo te hecha de mí Nunca, 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 nunca De todos los meses, a veces, a veces, a veces Es ilusión que cae en el amor Y ya me pido, a veces, a veces, a veces Ya me estasioné la casa de ese A veces, a veces, a veces, a veces, a veces Yo sé mucho, mucho, mucho Toda la humanidad Y yo sé estaré Yo sé, lo sé Nunca te voy a entrar Y yo sé, lo sé Yo sé, lo sé Nunca te voy a entrar Y yo sé Yo lo lograré Desde lo necesario Nosotros ya nos dejan Yo sé, lo sé Yo sé, lo sé Yo sé Y yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Es el ánimo del mar No se me da mis otras sensores Es el ánimo del mar No se me da mis otras sensores Mentiste 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 Muchas gracias